Qué gusto poder saludarles siempre en el curso de Relaciones Interpersonales. Las habilidades sociales y el reconocimiento es un tema que nos toca este día desarrollar y cómo estos se de repente se pueden mezclar uno con el otro. El objetivo será conocer estas habilidades sociales y cómo estos fungen dentro de ese reconocimiento. La meta directa será describir esas habilidades sociales y ese reconocimiento para que al final podamos tener la competencia de identificar esas habilidades sociales y el reconocimiento mismo. Cuando hablamos de las habilidades sociales nos estamos refiriendo a esas habilidades necesarias para interactuar con otras personas de manera efectiva y satisfactoria. Esto incluye habilidades como comunicación efectiva, empatía, habilidad de resolución de conflictos, habilidades de negociación. En esta primera, en la comunicación efectiva, es la capacidad de comunicarse claramente con empatía, tanto verbalmente como a través del lenguaje corporal. En empatía es la capacidad de entender y sentir la perspectiva de emociones de los demás. Y las habilidades de resolución de conflictos es esa capacidad de resolver problemas y conflictos de manera constructiva y pacífica. Y por supuesto, cuando hablamos de las habilidades de negociación, estamos hablando de esa capacidad de llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos en situaciones de conflicto o desacuerdo. Cuando estamos hablando de los elementos claves del reconocimiento, en este caso tenemos que decir que el reconocimiento es el acto de demostrar gratitud y aprecio por los demás, reconociendo sus logros, sus habilidades, sus contribuciones a una tarea o a un proyecto. Es por ello que los elementos claves de reconocimiento son, primero, el agradecimiento, es decir, la expresión de gratitud por las contribuciones y logros de los demás. Número dos es la validación, la confirmación y reconocimiento de los esfuerzos y habilidades de los demás. Número tres es la celebración, la demostración y apreciación del reconocimiento público de los logros y éxitos de los demás. Qué gusto el poder estar con ustedes en este video.